Los poblanos desconocen el aumento en las tarifas del servicio del agua potable que iniciará el próximo mes de mayo. Al conocer los efectos que tendrá la propuesta de ley enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada el viernes pasado por el Congreso local, los poblanos entrevistados por Central reaccionaron con sorpresa, indignación y molestia al ser informados sobre el alza de hasta un 55% que tendrá el servicio de agua potable a partir del próximo mes de mayo de 2014. En un sondeo realizado por Central en las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, SWAPAP, la mayoría de los usuarios rechazó el alza a las tarifas e incluso aseguraron que el pésimo servicio no acabará con la privatización del organismo descentralizado. Ocho de cada diez poblanos sondeados por esta casa editorial incluso desconocían los cambios que se darán en las tarifas, así como la instalación de los nuevos medidores que también serán cargados al bolsillo de los usuarios. Señor Aurelio, ¿usted sabe que entonces en mayo va a haber una alza en los servicios del SWAPAP? Pues nada más que no, porque se gobierna siempre a su beneficio. Son empresas que ellos mismos contratan para que la gente no se entere de las alzas. ¿Sabía que, por ejemplo, vamos a tener que instalar nuevos medidores en su casa? No, nada. Ok. ¿Para el próximo mayo de 2014 va a haber un 55% del alza en la tarifa del SWAPAP? ¿Estaba usted enterada? No. ¿Ha visto en algún noticiero, ha visto comentarios de diputados que incluso han estado comentando el tema? No, la verdad no. ¿Sabía que el próximo mayo va a haber un 55% del alza en el servicio del agua, en el costo? ¿Ahora? No, 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 no lo sabía yo. No, no lo sabía yo. Nos engañaron. Miren, en primer lugar, somos puros engaños los que nos hacen. Nos prometen y no cumplen. Que ahí va a bajar el agua, que va a bajar la luz, que va a bajar la gasolina. Ahorita, ¿cómo estamos? Estamos todos dados al catre. La mayoría de los entrevistados mostró molestia debido a que las cuotas ya las consideraban elevadas e incluso se quejan porque el vital líquido no llega todos los días a su casa y aún así se les cobra en extremo caro. Además, los usuarios abordados en los centros de atención de Paseo Bravo y Plaza Cristal pidieron al Congreso local e incluso al gobernador Rafael Moreno Valle que recapaciten y valoren que el salario de los poblanos no alcanzará para pagar requerimientos tan básicos como el agua potable. Mi preocupación es con los salarios. Creo que los salarios son muy pocos para lo que están incrementando también. ¿Con el salario que se tiene no se puede pagar? Sí, no se puede pagar. Sí les pedimos al gobernador que recapacite un poco y que considere las tasas impositivas que tenemos de cargas. Que bajen un poco las tarifas. Sí, y que más bien, que los nuevos costes no sean tan elevados. Pues que él intervenga porque él dijo que no iban a subir las cuotas. Que cumpla con su palabra. Sí, dijo que no iban a subir las cuotas del agua ni nada. Y ahora ya vendió todo. Pues definitivamente con todos estos momentos el país va a quebrar. Y todo lo que lo usamos las pymes se van a empezar a cerrar porque ya no podemos pagar tanto impuesto. ¿Te pediría que recapacitaran las cuotas? Efectivamente, sí. Sí, y que no haga alzas de cuota. Que baje la gasolina, que baje la luz. Será a partir del mes de mayo cuando entre en vigor la iniciativa que fue enviada por el gobernador Moreno Valle y que contempla la instalación obligatoria de medidores de un costo mínimo de 1.257 pesos y pagar la conexión de la toma de hasta 2.000 pesos. Además de un pago mensual por el servicio que según el diputado priista José Chedragui Budib se elevará hasta en un 55%. Gracias por ver el video.